La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo Yo te quiero mucho, mucho, mucho Tanto, 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 aunque sea en el canto sofrido por ti Este amor sincero no morra mai più Amami per sempre tu, yo te pidero Amami per sempre tu, yo te pidero por ti Amami per sempre tu, yo te pidero por ti Amami per sempre tu, yo te pidero por ti Amami per sempre tu, yo te pidero por ti Amami per sempre tu, yo te pidero por ti Amami per sempre tu, yo te pidero por ti Amami per sempre tu, yo te pidero por ti Gracias.